La Promo 19 más fiestera, ¿dónde estás? Vamos, 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 todo con las manos bien arriba Con las palmas, con las palmas, con las palmas arriba, las palmas ¿Dónde está la Promo 19? Mueve, mueve, mueve la Promo 19 Mira esa egresaza como mueve, mueve y mueve Se pone como loca, con las 19 Y mira esa egresaza como va Va, 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 bariloche Va, 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 bariloche Party, party, ¿qué? ¿Qué? Party, party, noche Va, 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 bariloche Va, 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 bariloche Party, party, ¿qué? ¿Qué? Party, party, noche Party, party, ¿qué? ¿Qué? Party, party, noche Y todos los que salen de lunes a lunes, las palmas ahora Las palmas fiestero que andamos de joda Lunes, 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 hacemos previa y el martes otra vez Arrancamos enfiestados bailando este tema Y que mi, mi desagresada como mueve, mueve y mueve Se pone como loca con la diecinueve A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, bajame la música DJ Hoy quiero escuchar el grito de toda la promo diecinueve Todo con las manos bien arriba Todo con las manos bien arriba Y el chiflido de los pibes borrachos Va la promo chiflando Si viniste a la fiesta de la promo diecinueve Agitame con las manos bien arriba Agitame con las manos bien arriba Aguante la promo diecinueve Aguante la promo diecinueve Aguante, aguante, aguante la promo diecinueve La promo más fiestera con las palmas La promo más fiestera con las palmas De la diecinueve Que es lo que hay que estar Que traigan el vino Que quieres caviar Y te hagas con la promo Marilo te va a flotar La diecinueve ¡Ey! 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 Este es para toda la promo dos mil diecinueve DJ Mario Fleita